Bien, pues vamos a seguir hablando esta tarde un poquito con la ayuda de la santa, de la fe en nuestra vida. La fe, virtud, que sustenta todas las otras. Primera de las virtudes teologales. No la más importante, pero sí casi en un sentido la más necesaria. Digo que no es la más importante porque la fe en el cielo no permanecerá, no hace falta. Y nuestro Señor Jesucristo, ejemplo de toda virtud, pues no tuvo la virtud de la fe. No la podía tener porque es Dios. La Virgen Santísima sí. La tuvo en grado excelentísimo como todas las virtudes. María Nuestra Madre tuvo todas las virtudes en grado heroico más que ningún otro santo, menos una virtud que tuvieron los demás santos y la Virgen no podía tener. La virtud de la penitencia. Porque la penitencia es el dolor, la condición por los propios pecados. María no podía tener esa virtud porque es inmaculada. La tuvo en el sentido, el dolor de los pecados, nuestros como corredentora en el Calvario. Las demás virtudes, todas en grado extraordinario como ningún otro santo. Y nuestro Señor, modelo de todo, Él es la virtud. No es que tenga virtudes, es la virtud. Pero la de la fe no. Porque su alma humana, su naturaleza entera humana, está unida sustancialmente al Verbo de Dios, lo que se llama la unión hipostática. Y entonces no puede tener fe. Pero nosotros, pobrecitos pecadores, pues necesitamos mucho la fe, aunque no es la más importante, porque desaparecerá en el cielo. En el cielo, la fe y la esperanza no cuentan ya, porque aquello en lo que creíamos y aquello que deseábamos, lo poseeremos por la misericordia de Dios. Por tanto, solo quedará el amor, la caridad sobrenatural. Es así, quedará abrazándonos en el cielo, la caridad. Pero la fe en esta tierra nos es necesarísima. Y estoy por decir, antes que la caridad, o por lo menos al mismo tiempo. Porque sin fe no puede haber caridad sobrenatural. Y sin caridad sí puede haber fe. Lo que pasa es que es una fe informe. Es una fe sin vida. Es una fe que no nos santifica, no vale para la vida eterna. Pero el demonio tiene fe. Fe no como virtud teologal. Porque no le une con Dios. El demonio cree en Dios. Cuanto más cree el demonio en Dios que en muchos hombres. Sin embargo, no tiene ni una sola gota de caridad. Como dice la santa, si ese malvado pudiera amar, dejaría de ser Satanás. Pero no puede amar. Nosotros necesitamos la fe para que de ella arranquen las demás virtudes. Porque hoy se lleva mucho a hablar de actitudes humanas muy laudables. Muy nobles, muy limpias y muy dignas de aplauso. Pero que con ella se puede condenar a una persona. Ahora he estado yo dando ejercicios a unas religiosas que hacen una labor extraordinaria. Bueno, se puede decir, porque cuando las cosas son para bien, pues son las hermanitas de los ancianos desamparados. En una capital donde hubo hace unos años, yo no sé qué tipo de desgracia, sería una inundación o lo que fuera. No lo pregunté. Y ellas pues ayudarían mucho, cederían parte de su casa o darían alimentos, acogerían personas, no lo sé tampoco. Porque yo les dije esto que les voy a decir a ustedes. Que no debían haber permitido lo que les voy a decir. Pero no les pregunté por qué, qué habían hecho. Y en la puerta de su casa allí, de su convento muy grande, pone una lápida. Y dice, la ciudad de Tal, donde es la ciudad, a las hermanitas de los ancianos desamparados, por su obra, por su manifestación de altruismo y solidaridad en la desgracia del año, de hace cuatro o cinco años. Y yo dije, pero ¿cómo han consentido ustedes eso? A veces pues tienen que aguantarse y no pueden hacer nada. Pero lo primero es que lápidas donde se reconozca algo, tenemos que evitar porque toda la gloria tiene que ser para Dios. Pero segundo, esas hermanitas no hacen el bien por altruismo y solidaridad. Si hicieran eso, pues no les servía para, si lo hicieran por eso, por altruismo, por solidaridad, por filantropía, por desarrollo humano. Entonces, no les venía bien para la vida eterna nada. Y ahora, la madre Teresa de Calcuta, allí en uno de sus morideros, era recogía lo último, las hermanas de las misioneras de la caridad, de madre Teresa. Un día fue una periodista, muy mona, muy joven, muy bien. Y estaba viendo aquellas instalaciones de aquellos pobres, casi despojos humanos. El único que recibían en el último momento de su vida era una caricia de estas hermanas, como ángeles les ayudan a bien morir. Y aquella periodista casi horrorizada del espectáculo que se abría a su mirada, le dijo a la madre Teresa de Calcuta, que la tenemos presente, porque no hace ni 20 años que murió, y ya es beata. La madre Teresa de Calcuta le dijo, mire usted, madre, yo esto que hacen ustedes, no lo haría ni por un millón de dólares. Y le dijo la madre Teresa de Calcuta, ni yo tampoco. Yo por un millón de dólares no lo hago esto, ni por 10, ni por 100.000, yo lo hago por Dios. Lo hago por Dios. Pues nosotros, los cristianos, no hacemos las cosas por solidaridad, como ahora se dice, un maratón solidario. Es una persona muy solidaria. Bueno, ¿y solidario qué es? Será que es caritativo. Porque solidario puede ser un ateo. Es lo mismo que ahora hablar de valores. Mira esta película, o cómprate este libro, porque es de valores. Será de virtudes, que es lo que siempre hemos hablado. De virtudes. ¿Y cuáles son las virtudes? Pues mire usted, las tres primeras, las teologales. Fe, esperanza y caridad. Y después, las cardinales, que también son infusas, regaladas por Dios. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y de ahí vienen todas las otras. Explica Santo Tomás de Aquino que son hasta 54 las virtudes derivadas. Cuando en un proceso de canonización de un santo, en Roma, se estudia cómo ejercitó sus virtudes, se debe comprobar que las ejercitó todas en grado heroico. Sobre todo, esas siete virtudes fundamentales. Entonces, vamos a pedir nosotros, que es lo que estamos haciendo hoy, el don de la fe. Y como hemos dicho esta mañana, es un regalo, es gratuita. No la merecemos, se nos regala. Pero una vez que Dios nos la ha infundido, nos la ha vertido en el alma, el día de nuestro santo bautismo, nos la ha infundido con las otras seis virtudes, las otras dos teologales y las cuatro cardinales, pero como en germen, como en semilla, para que fuese fructificando en nuestra alma como un árbol. Y por eso nosotros tenemos que regarla, tenemos que cultivarla. ¿Cómo se cultiva la fe? Por la oración, los sacramentos y las buenas obras. Cuando yo soy mejor con los demás por caridad, por Jesucristo, por amor a Él, entonces la fe se aumenta en mí. ¿Y saben cuál es la obra mejor entre las obras buenas que hace que se aumente nuestra fe? El apostolado. Porque esa es la mayor obra de caridad. San Juan Pablo II escribió en un documento sobre la catequesis, que se titula Catequesis Tradende, que debían leer todos los catequistas y saber algunas partes de memoria, dice, la fe se fortalece dándola. Es la única cosa que usted la da y en vez de quedarse con menos, se le aumenta. Las matemáticas de la fe son al contrario de las matemáticas materiales. Yo tenga lo que tenga, si lo doy, me quedo sin ello. Pues yo la fe, si la doy a los demás, se fortalece en mí, se aumenta. Y se aumenta también, pidiéndolo mucho a Dios nuestro Señor y orando incesantemente. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Porque Él lo ha dicho. Si tuvierais fe, como un granito de mostaza, diríais a ese monte, arráncate de ahí y échate al mar y os obedecería. Por lo tanto, Señor, aumentanos la fe. Bien, estamos hablando de todo esto, como es natural, de la mano de nuestra santa. Y ella nos dice, en su vida, con este amor a la fe, que infunde Dios, habla siempre de sí misma. Ya saben que la santa dice, una persona que yo conocí, que me contó, que estaba tan unida a mí, que yo no podía ignorar nunca lo que le pasaba, porque es siempre ella. Con este amor a la fe que infunde Dios, que es una fe viva, fuerte, siempre procura ir conforme a lo que tiene la iglesia. Preguntando a unos y a otros, como quien tiene ya hecho asiento fuerte en estas verdades, que no la moverían cuantas revelaciones pueda imaginar, aunque viese abiertos los cielos, un punto de lo que tiene la iglesia. Vamos a comentar un poquito estas palabras de nuestra santa en el capítulo 25 de la vida. Dice que Dios, Santa Teresa, es colosal en todo. Es gigante en todo. Porque no es teóloga. No ha estudiado teología. Ella es una teóloga experimental. O sea, habla de las verdades de la fe, de las cuestiones teológicas, desde su propia experiencia. No desde su estudio, sino desde la sabiduría que el Espíritu Santo le comunica. Y da quince rayas a todos los teólogos. Sabe mucho más que todos ellos. Porque ellos aprenden en los libros y ella aprende en Dios. Y Dios le comunica una sabiduría celestial. Y aquí, pues hace un pequeñito tratadito teológico de la fe extraordinario. Porque todas las palabras que usa son necesarias. Ni una sola sobra. Este amor a la fe que infunde Dios, ella dice que infunde luego Dios. Pero hay que tener cuidado con este luego de la Santa Madre. Porque cuando nosotros decimos luego, queremos decir después, mañana o cuando sea, luego. Pero cuando Santa Teresa dice luego, quiere decir inmediatamente. inmediatamente. O sea, no quiere decir dentro de media hora, ni de un cuarto de hora, sino ya mismo. Y dice, con este amor a la fe que infunde luego Dios. O sea, que Dios se lo da al alma a cada instante. Al alma que le ama, que le gusta, que le sigue rectamente. es una fe viva, fuerte, porque cuando la da Dios es así. Cuando el alma procura tenerla, es una fe un poco floja, un poco débil, un poco costosa, pero si se la da Dios, es como tiene que ser, que Dios nos la regala, entonces es una fe viva. Hay que pedir esa fe viva, que es la que decíamos esta mañana, que es una fe operante, una fe activa, una fe que se traduce en obras. No una fe de quien dice que tiene mucha fe porque está siempre en la iglesia. Bueno, yo te quiero ver fuera, fuera de la iglesia. Te quiero ver atendiendo al pobre y consolando al que llora y acercándote y enseñando al que no sabe y soportando con paciencia los defectos del prójimo y dando de comer al hambriento y sembrando paz y alegría y paciencia y sonrisa en tu familia y soportando y queriendo a tu marido, a tu mujer, a tus hijos y uniendo. Esa es la fe activa, viva. Lo contrario, pues es una fe como si yo ponga un adorno en la estantería. Pues ahí está. Sí, lo tengo. No puedo decir que no lo tengo, pero a mí me da igual para mi vida que esté ese adorno, ese muñequito ahí que no esté. Pero la fe no. La fe tiene que transformar la vida y tiene que ser, como dice la santa, una fe viva, fuerte. Una fe que al menor envite se viene abajo. ¿Cuántas personas, cuántos católicos hay que porque tienen una conversación con alguien que le ataca a la iglesia, que le dice que ha leído en un libro esto y lo otro, o oye un programa de televisión o una opinión de cualquier chiquilicuatre, ya se le trambalea la fe? O dice, es que los curas nos quitan la fe. No la tiene usted. Si su fe es tan fuerte como para que se la quiten los sacerdotes o las monjas o quien sea de la iglesia, usted no tiene fe. No me venga a mí con historias. Porque la fe no se apoya en los curas. Yo cuando me dicen, yo creo en Dios pero no creo en los curas, digo, pues, estamos igual. Estamos iguales. Yo también creo en Dios pero tampoco creo en los curas, empezando por mí. En mí no creo yo porque yo soy un pecador tremendo. ¿Cómo voy a creer en mí? ¿Yo en quién creo? Es en Dios nuestro Señor. Ni creo en los curas ni en usted tampoco. Ni en usted, ni en nadie, creo en Dios. En lo que Él me ha revelado. Ahora, si tiene que apoyarse en eso la fe, es verdad que tenemos una responsabilidad muy grave los sacerdotes y las personas de iglesia del ejemplo que damos porque podemos hacer mucho daño. Eso es verdad. ¿De acuerdo? Pero no que la gente te diga que es por la fe porque esto o por lo otro. No. Como cuando te vienen personas y tú les tienes que ayudar y decir bueno, bien, sí, pero usted va a misa los domingos. Usted reza, usted eso. Bueno, mire usted, no, porque yo no tengo tiempo pero conste que yo seguramente tengo más fe que usted. Me lo han dicho a mí muchas personas. Yo no voy a misa pero seguro que tengo mucha más fe que usted. Digo, bueno, pues yo me alegro mucho por usted. Yo no he conocido todavía una báscula para pesar quien tiene más fe. Pero sí, si usted tiene más que yo, yo me alegro. Pero lo disimula usted divinamente. Entonces, la fe tiene que ser una fe activa, operante y dice la santa infunde Dios luego al alma un amor a la fe. Es una fe viva, fuerte y siempre procura ir conforme a lo que tiene la iglesia. estas son las verdaderas almas de fe las que están cimentadas en la doctrina de la iglesia porque saben que la iglesia es una barquichuela, es una navecilla muy pobre pero que lleva dos mil años surcando los mares de la historia y que no se hunde, no hay quien la hunda. todos los perseguidores de la iglesia van bajando al sepulcro uno tras otro, siglo tras siglo. Todos se habían frotado las manos diciendo ya hemos acabado con ella pero él baja al sepulcro. La iglesia sigue y la iglesia sigue no solamente a pesar de sus perseguidores externos sino a pesar de sus enemigos internos que tiene muchos, muchos enemigos que están dentro y desde dentro la quieren destruir. Nos lo ha recordado muchas veces Benedicto XVI. Benedicto XVI ha dicho muchas cosas muy interesantes, muchas y pobrecito se le ha escuchado muy poco y ahora ya nadie habla de él. Pues ahí sigue como un santo orando orando por la iglesia como un santo y tenemos que rezar mucho por él. Ha dicho muchas cosas muy interesantes. Ahora todo tiene eco pero antes no tenía eco nada. Lo que decía Benedicto XVI y eso lo ha dicho muchas veces. La iglesia tiene enemigos dentro y como decía esas cosas no resultaba cómodo y no se le daba mucho altavoz. Pues entonces los peores enemigos los de dentro pero los peores enemigos de la iglesia tú y yo cuando no somos santos cuando somos pecadores. porque es verdad que la iglesia es madre de buenos y de malos y que acoge en su seno a justos y a pecadores y es verdad que todos somos débiles pero debemos caminar hacia la santidad y debemos renunciar a Satanás a sus pompas y a sus sobras que es lo que prometimos en el bautismo. rencores discordias murmuraciones desuniones fuera pasiones vicios impurezas fuera mentiras falsedades trapisondas de negocios fuera cumplimiento del deber rectitud paciencia dulzura amabilidad fortaleza todo lo que tiene que ser un cristiano en medio del mundo ahora cuando la fe nuestra se tambalea al menor obstáculo que nos pone el otro para lo cual que hay que hacer para tener una fe viva y fuerte como nos dice la santa formación formación y hoy nos formamos muy poco muy poco muy poco hay muy poca formación religiosa venga a tragar basura de la caja tonta de la televisión basura 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 como si tuviéramos un eso un tubo un un gotero que se mete en vena y por ahí en vez de suero entrará venero venero un poquito de venero eso es una cosa que hay que hacer siempre cuando se entra a la iglesia quitar los móviles quitar los móviles y llevar en el bolsillo caramelos de menta para la tos las dos cosas hay que hacer cuando se viene a la iglesia claro se molesta con las dos cosas con el móvil y con la tos pastilla juanola y móvil fuera bueno vamos a proseguir con la fe claro porque ahora hay que empezar de nuevo ustedes todos tienen que coger la atención otra vez pero la cogemos no hay problema y fe viva y fe fuerte entonces formación cristiana que dice la santa madre que era humilde como la tierra con lo que valía esta mujer con la personalidad que tenía con el encanto con el carácter con la inteligencia nunca se fiaba de sí misma dice siempre procura ir conforme a lo que tiene la iglesia preguntando a unos y a otros y esto hacía santa Teresa no porque fuera una pesada que iba detrás de la gente o en cuanto era un cura tenía que andar siempre en plan pesada no no seamos pesados el undécimo mandamiento no molestar el undécimo no molestar no sea ser pesado es una cosa muy desagradable se busca a la persona cuando hace falta con discreción poquito tiempo poquito si se puede decir una cosa en cinco minutos no se dicen diez porque todos tenemos mucho que hacer eso es caridad no cansar a la gente es caridad pues la santa yo me la seguro discretísima elegantísima oportunísima pero humildísima y entonces quería estar en la verdad ella lo que le apasionaba era la verdad y lo que le horrorizaba era vivir fuera de la verdad entonces para no salirse de lo que tiene la iglesia preguntaba a unos y a otros a unos bueno ella dice aquí a unos y a otros y yo matizaría un poco pobre de mí porque la santa no se la puede tocar pero en fin no preguntaba a unos y a otros preguntaba solo a los buenos tuvo muchos confesores en una de sus cuentas de conciencia que escribe a uno de sus confesores en Sevilla le hace la lista de los que había tenido en los últimos años y salen más de 30 pero tuvo muchos más pues ¿por qué? porque iba por muchos sitios y en cada sitio que llegaba se informaba del mejor sacerdote del más letrado del que tuviera más estudios y del que juntamente con los estudios fuera más ejemplar en su vida y bajo su dirección se ponía el tiempo que estuviera en ese lugar aunque fuera un par de meses y antes de tomar cualquier decisión importante la consultaba con ese sacerdote y si Dios nuestro Señor le había dicho algo en la oración y el confesor le decía otra cosa obedecía al confesor antes que a Dios porque decía el que está puesto en el lugar de Dios es el sacerdote y yo la revelación que he tenido es una revelación mía privada y me puedo engañar y me fío más del sacerdote ¿cómo era Teresa? hija de la iglesia y cómo amaba la iglesia la vida cuenta ella también y llegando una vez a comulgar vio con los ojos del alma mejor que si lo viera con los del cuerpo cómo dos demonios rodeaban con sus cuernos la garganta del pobre sacerdote y eso entendió ella que era un signo de que aquel sacerdote que le daba la comunión estaba en pecado mortal pues en vez de disminuirsele la fe se le aumentó porque dijo si tú Jesús mío eres la pureza la santidad la limpieza te pones en estas manos ofendedoras tuyas como dice ahí ella pues es que yo me fío todavía más de ti te miro a ti creo en ti por eso fe viva y fuerte cuando escribe las moradas al principio que es el libro más alto más sublime de todos los que salieron de su pluma es su obra de madurez ya la escribió cuando le faltaban cinco meses para cinco años para morir y al inicio dice si alguna cosa dijere que no vaya conforme a lo que tiene la santa iglesia católica romana será por ignorancia y no por malicia esto se puede tener por cierto y que siempre estoy y estaré sujeta por la bondad de Dios y lo he estado a ella esto al inicio de la obra y al final después de que naturalmente no se había deslizado ni un milímetro por ninguna pendiente que fuera fuera de la iglesia porque tenía un sentido de la fe como digo aunque no había estudiado teología pero no se salía de nada entonces al final de las moradas vuelve a insistir en todo me sujeto a lo que tiene la santa iglesia católica romana que en esta vivo y protesto y prometo vivir y morir queridos hermanos que poco demostramos estar alegres orgullosos satisfechos de ser hijos de la iglesia en esto perdónenme ustedes yo creo que imitamos bastante poco a la santa bastante poco porque hoy se ataca mucho a la iglesia se la menosprecia se la desprestigia los pecados de los hombres de iglesia empezando por los de los sacerdotes son aireados como si esos pecados no los tuviera nadie más yo no digo que no sea cierto y que no sea lamentable y que no sea una cosa vergonzosa y digna de ser llorada pero esos pecados que ustedes saben a los que me estoy refiriendo en el clero es menos de un 1% de fuera del clero y nunca se dice nunca rarísima vez ha sido condenado ha sido juzgado ha sido tal tal persona o tal colectivo por este pegado no siempre sacerdotes sacerdotes que a lo mejor ya estaban apartados del ministerio por sus obispos ya habían sido castigados pero se hace sangre y sangre y sangre y como esto muchísimas cosas las riquezas de la iglesia pero que que bobadas tenemos que escuchar quien lleva dos mil años luchando por el hombre por el progreso de los pueblos por redimir a pobres a marginados a emigrantes a parados a prostitutas a mendigos a niños sin padre todo lo que quieran más que la iglesia y sin subvenciones de nadie quien ha levantado más colegios más hospitales más dispensarios más centros de cultura que la iglesia y ahora la iglesia no ha hecho nada más que tiranizar a los pueblos y enriquecerse esto lo escuchamos alegremente nos lo tragamos y que pocos católicos salen a defender a la iglesia en los periódicos que pocas cartas leo yo de personas y digan pero esto es indignante este programa esta ofensa cuántas veces ya se ha llegado a un punto a los musulmanes y a los otros y a los otros no se les puede tocar en sus creencias cosa que me parece muy bien porque hay que respetar a todos pero y nosotros nos dejamos pisotear a la virgen santísima ofensas a la eucaristía ofensas y nos conformamos con todo yo no digo que vamos a salir a la calle dando tiros porque eso no es de cristianos pero si que vamos a defender como si insultasen a nuestra madre la defenderíamos que pasa que nuestro sentido de filiación eclesial es débil no nos sentimos suficientemente orgullosos contentos de ser hijos de la iglesia que diferencia Santa Teresa cuánto sufre por ser hija de la iglesia y como ella donde va defiende a la iglesia y como muere diciendo al fin señor muero hija de la iglesia en esto se traduce su espíritu de fe lo dicen sus biógrafos ella murió el 4 de octubre por la tarde ya casi por la noche a las 9 de la noche pues el 3 de octubre pidió el santísimo sacramento ya se vio muy malita y cuando le traían el santísimo sacramento que estaba en la cama casi que no se podía mover la tuvieron que tener porque se quería echar de la cama de rodillas de rodillas que distinto de nosotros como se comulga hoy la comunión en la mano es una costumbre que se ha introducido en la iglesia que no quisieron nunca los papas ni la quiso San Juan Pablo II ni la quiso Benedicto de Iseis y pues comulgar como se ha comulgado siempre es lo más grande del mundo que vamos a hacer lo más grande no es que voy a coger un alimento cualquiera como el que va a que le den un caramelo y lo coge con la mano a comunión voy a tomar el pan de los ángeles y entonces como algo que me dan que me entregan la iglesia yo abro la boca como un niño pequeño para recibirla con ese sentido de gratuidad en la boca y quien pueda de rodillas no sé por qué se han quitado los comulgatorios de las iglesias no los entiendo no lo entiendo incluso en iglesias de sitios que no son parroquias que las monjas pueden hacer lo que quieran no tienen por qué pues tienen que tener comulgatorios para que la gente pueda comulgar de rodillas el que quiera que comulgan de pie 99 y uno comulga de rodillas por ese uno tiene que haber para que se pueda arrodillar es lo más grande los santos como han comulgado yo cuando leo las vidas de los santos y veo como estaban ante la eucaristía a mí se me caen los palos del sombrajo empezando por mí y digo Dios mío si yo tuviera esta fe de estos santos estaríamos temblando ante la eucaristía y ahora se va a comulgar en fila en fila mirando a los lados y luego se llega allí se pone la mano nadie mira se caen tantas partículas al suelo hemos quitado una sacralidad un respeto una veneración yo no juzgo a nadie por dentro y yo no sé la fe que tiene cada uno solo Dios la ve yo no juzgo pero nosotros nos manifestamos tenemos cuerpo y con nuestro cuerpo expresamos los sentimientos de nuestra alma no vale decir lo que importa es lo interior y como lo que importa es lo interior llega el verano la gente entra a la iglesia medio desnuda acá lo que importa es lo interior o llega y llega la consagración en la misa y cada vez se pone menos gente de rodillas es que hay mucha artrosis bueno yo digo que hay mucha artrosis espiritual habrá muchos que tengan quien no pueda pues no puede pobrecito pero muchas veces yo observo que quienes no pueden o quienes son les cuesta más y son más mayores hacen más esfuerzo y se arrodillan yo he estado en Roma muchos años si he estado también los últimos años de Juan Pablo II cuando ya no celebraba la misa él porque no podía la celebraba un cardenal y él asistía a la misa bueno pues alguna de aquellas misas nunca se me olvidará jamás porque lo tuve muy cerca muy cerca como puedo estar de aquí al púlpito ese y desde la consagración hasta el final de la misa estaba de rodillas no podía tenerse en pie para mí era un misterio aquello él estaba en silla de ruedas se movía en silla de ruedas pero llegaba a la misa un saltazo Juan Pablo II ya lo tenemos en los altares y estaba de rodillas y comulgaba de rodillas y era el papa de Roma comulgaba de rodillas ahora hay una especie de insolencia que nos ponemos al nivel de Dios yo me acuerdo la última procesión del Corpus Christi en Roma sale de la basílica de San Juan de Letrán y va hasta la basílica de Santa María la Mayor va al Santísimo Sacramento en un coche descubierto con un toldito y allí va el Santo Padre en un reclinatorio pero claro el trayecto son más de dos kilómetros la comitiva de la procesión es muy larga y Juan Pablo II no podía tener esa misa entera es la que les estoy diciendo ese día y había estado de rodillas cuando le subieron al coche casi le tenían que subir en peso y él se arrodilló un momento todavía creían que iba a ser un momento creían y tenía un sillón detrás y al ponerse en marcha el coche los ceremonieros iban uno a cada lado acercaron con mucha delicadeza al Santo Padre para cogerle un poquito del codo cada uno hacerle una seña y luego tomarle casi en volandas le hubieran tenido que tomar a levantar yo iba detrás de esa especie de furgoneta iba yo detrás lo estaba viendo estupendamente y entonces hicieron ese amago de coger y él hizo un poco así suavemente que le dejara seguir de rodillas que le dejara y a los pocos minutos pues volvieron otra vez a intentarlo hizo otra vez así que le dejara y la tercera vez que fueron los ceremonios a intentarlo Juan Pablo II era un hombre enérgico de mucho carácter y le dio un manotazo a uno de ellos un manotazo como diciendo que me dejéis que quiero seguir de rodillas y fue toda la procesión aquello nunca en mi vida se me olvidará toda la procesión de rodillas dos kilómetros esto era junio el corpus el día del corpus christi y él murió en abril del año siguiente total fíjense como estaba ante estas cosas bueno pues la santa margen alba de tormes se quiso tirar de la cama para recibir el santísimo sacramento la tuvieron que sujetar y entonces empezó como una enamorada como una novia que ve llegar a su novio y empezó a piropear a jesucristo señor esposo mío ya es tiempo de caminar vamos muy enhorabuena y dicen los biógrafos que antes de aquel episodio y durante y después hasta que ya se fue quedando sin hablar se fue quedando dormidita daba solo un gemido pues decía repetía de vez en cuando repetía gracias señor al fin muero hija de la iglesia ahí resumía Teresa de Jesús toda su vida toda su vida no decía pues he cumplido tu voluntad o he he podido reformar por el carmelo o en fin cualquier cosa que hubiera podido decir de tantas que había hecho santas pero ella se fue a lo importante muero hija de la iglesia porque siendo hija de la iglesia soy todo siendo hija de la iglesia soy hija del padre celestial y soy hermana de jesucristo y soy obra de la gracia del espíritu santo y soy hermana de todos los hombres y soy fundadora del carmelo todo porque me lo ha dado la iglesia porque si la iglesia queridos hermanos no somos nada no somos nada todo lo que tenemos lo hemos recibido en la iglesia el bautismo que es lo más grande que tenemos el bautismo arranca todo si no está hubiéramos bautizados el bautismo arranca todo y el bautismo lo hemos recibido en la iglesia la eucaristía lo más sagrado lo más excelso el sacramento adorable del cuerpo y la sangre de Jesús lo recibimos en la iglesia sin sacerdotes no hay eucaristía los sacerdotes con todos los defectos que puedan tener son hombres somos hombres pero a quien buscamos cuando queremos una palabra de consuelo una consulta quien está a nuestro lecho cuando nos tiene que ayudar a bien morir quien despide a nuestros seres queridos el entierro quien les bendice su unión un matrimonio en fin el sacerdote los sacerdotes los tenemos porque somos hijos de la iglesia esto que estamos haciendo ahora es un medio de formación que ustedes han dejado un descanso legítimo después de comer una conversación familiar que podrían haber tenido estarse a estas horas tomando un café ustedes hacen ese sacrificio por la santa porque estamos en cuaresma porque quieren ustedes ser buenos cristianos pero si no hubiera iglesia católica este templo estas monjas carmelitas la obra de santa teresa su prolongación no son milagros de la iglesia una pobre mujer sin ayuda de nadie hace cinco siglos se eche por los caminos de España y con un celo infatigable empieza a fundar carmelos y funda diecisiete nada más y esos diecisiete empiezan a multiplicarse a multiplicarse a multiplicarse y hoy los tenemos extendidos por todo el mundo una vida tan absurda a los ojos del mundo como es la de las carmelitas descalzas y para la cual no ha dejado de haber vocaciones en estos cinco siglos no son misterios estos fenómenos pues porque por la iglesia miren la obra de santa teresa es extraordinaria el carmelo descalzo es de las cosas más hermosas que tiene la iglesia católica pero el carmelo descalzo podría desaparecer podría desaparecer un día la parroquia de malagón podría desaparecer la diócesis de ciudad real podría desaparecer la iglesia católica no desaparecerá nunca porque de ella nos ha prometido nuestro señor que pervivirá hasta el final de los tiempos y que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella esto es muy consolador para nosotros es una promesa es un gozo es un descanso es una maravilla que nunca me faltará mi madre siempre yo estaré arropado alimentado sostenido animado estimulado impulsado por la iglesia es una maravilla no me faltará y me lo creo no porque no porque me lo haya prometido ni el papa ni santa teresa de jesús sino que me lo ha prometido jesucristo el hijo de dios vivo en esa iglesia es una madre tan fecunda y tan buena madre que no ha dejado de dar a luz hijos santos en estos dos mil años en esa madre yo me refugio y a esa madre yo me confío y a esa madre le digo iglesia santa yo quiero ser hijo tuyo tú engendrame a la santidad como hiciste santa teresa porque teresa de jesús se hizo santa en la iglesia y para la iglesia ella no entendía su obra si no hubiera sido en la iglesia que a ella le hubieran dicho bueno hay que fundar el carmelo descalzo por su cuenta no 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 hubiera hecho nada no hubiera movido un dedo ella lo que quiso es cooperar a la hermosura de la iglesia a la santidad de la iglesia y ahí tenemos la iglesia católica embellecida por uno de sus florones más preciosos que es el carmelo descalzo es muy difícil que desaparezca yo les he dicho hace un momento pero para ver la importancia soberana de la iglesia podría desaparecer todo lo demás en la iglesia lo único que no puede desaparecer nunca 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 porque si no no habría iglesia son los obispos los obispos porque son los sucesores de los apóstoles es lo único estrictamente necesario que permanezca en la iglesia pero nuestro señor la embellece con tantas cosas más y entre ellas el carmelo por eso tenemos que dar muchas gracias a Santa Teresa muchas gracias por enseñarnos más con su vida que con sus palabras la importancia de la iglesia yo tenía aquí hoy muchas citas y muchos apuntes y muchas cosas de ellas para haber comentado pero suficiente porque a veces es mejor dos o tres ideas insistir en ellas y vamos a quedarnos con esto que lo hemos oído muchas veces porque ustedes ya han oído ya predicar de la Santa Madre miles de veces y las que les quedan si Dios quiere porque ustedes la mayoría de los que están aquí tienen ya juventud acumulada pero ahora la gente vive 90 años y 100 años tan tranquilamente así que a ustedes les queda todavía mucho oír predicar sobre Santa Teresa el otro día llame yo a una religiosa es una santa esa religiosa es una santa porque cumplía 100 años y hasta hace 3 años es una congregación que se dedica a la adoración perpetua del Santísimo Sacramento y hasta hace 3 años hasta los 97 años ha hecho sus 2 horas de adoración eucarística de rodillas de rodillas y unos años antes empezó a dolerle la rodilla y me dijo mire me daría tanta pena no poder adorar a Jesús de rodillas por todos los que no se arrodillan ante él que le he pedido nunca le pido nada para mi salud a nadie pero le he pedido que me conceda poder arrodillarme a Santa Teresita y me lo ha concedido esto hasta hace 3 años y el otro día hace 10 días cumplió 100 años y la llamé porque me quiere mucho yo a ella y le dije ¿cómo está? y me dijo es sonriente alegre una persona educadísima y me dijo estoy mire padre soy la mujer más feliz del mundo le he pedido al Señor esta gracia otros 100 años porque menos no me bastan para darle gracias para darle gracias por lo que me ha dado necesito por lo menos otros 100 años dice pero luego me he hecho esta reflexión pero bueno si en el cielo voy a tener mucho más de 100 años porque voy a tener la eternidad pues llévame contigo al cielo porque lo único que quiero es darle gracias por lo que ha hecho en mí soy la mujer más feliz del mundo cuando uno y hoy me han mandado hoy me han mandado una pequeña entrevista que le han hecho por la radio y cuando yo la he oído se me han saltado las lágrimas de decir esto es fe que alma tan grande alma tan grande se ha dedicado porque no todo ha sido rezar se ha dedicado a ayudar a chicas que estaban en peligro de perderse y ha salvado a muchas y me ha dicho mire usted me dijo ahora va a venir a mi centenario que hubo una misa de acción de gracias yo no pude ir va a venir una chica que ha ido siempre a donde he estado ha ido a verme incluso cuando he estado en Portugal ha ido todos los años porque me ha dicho usted es mi madre usted me salvó yo soy la mujer más feliz del mundo bueno esto es fe esto es fe por eso digo ustedes ahora la gente vive 100 años tan tranquilamente ustedes han oído hablar mucho de Santa Teresa mucho y seguirán oyendo hablar y esto lo han oído comentar muchas veces pero esta tarde hemos vuelto a insistir sobre ello señor gracias al fin muero hija de la iglesia que podamos decir esto nosotros al final de nuestra vida estamos viviendo momentos muy difíciles de la iglesia llevamos muchos años en una época un poco rara difícil la gente que no tiene formación se cree que todo es fiesta pero hay mucha confusión mucha división dentro de la iglesia nosotros tenemos que ser fieles obedientes siempre la doctrina de la iglesia no querer inventar cosas nuevas porque la iglesia no puede decir otra cosa que lo que ha dicho Jesucristo y el que quiera otro camino se está saliendo de la iglesia aunque diga que está dentro de ella entonces lo que es dice el evangelio que está bien o que es pecado pues sigue siendo hoy pecado o estando bien en los tiempos cambian de acuerdo pero Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre y el que nos asegura esa continuidad de Jesucristo es la iglesia en ella debemos estar siempre defenderla amarla vamos a pedirle esta gracia a la santísima Virgen María madre de la iglesia y a nuestra madre Santa Teresa hija de la iglesia que hija tan fiel quizá no sé si voy a decir una cosa fruto de la pasión pero quizá ningún santo ha cooperado tanto a que sea amada la iglesia como Santa Teresa porque la pasión con que ella lo vive y lo dice mire que hay santos doctores de la iglesia que tienen sermones y enseñanzas espléndidas extraordinarias sobre la iglesia y que doctrinalmente tienen más peso que lo que escribe Santa Teresa sobre la iglesia por ejemplo el tratado sobre la iglesia de Santo Tomás de Aquino extraordinario inmensamente superior a lo de Santa Teresa pero te quedas un poco más frío lo lees lo estudias la suma teológica es una maravilla es un monumento del Espíritu Santo algo extraordinario pero esa pasión ese fuego ese encanto con que lo dice Santa Teresa es propio de ella es propio y nosotros la leemos o sencillamente la escuchamos como un eco como un susurro enamorado que después de cinco siglos nos sigue repitiendo al fin soy hija de la iglesia y la iglesia de la iglesia y la iglesia de la iglesia y la iglesia de la iglesia de la iglesia la iglesia